Como Rafael Correa Delgado no ha podido tomarse Guayaquil por su municipio, quiere hacerlo por Barcelona. Ya en las elecciones pasadas lo intentó a través del candidato Herrera. Se comprobó la maniobra a través de un video en el cual el señor Luis Monge Espinela aparecía en un piso alto del ex Banco del Progreso, entonces Ministerio del Litoral, explicando a tres jugadores el proyecto del señor Herrera que buscaba democratizar el club. Y ya se ve, se sabe, se siente, se sufre, se rechaza, lo que ha significado democratizar al estilo de la Revolución Ciudadana, apropiarse de todo para beneficiarse solo ellos. ¿Eso vamos a permitir en Barcelona? ¿Eso van a permitir en Barcelona? Debería preguntar en realidad, porque quienes decían son los socios y no los hinchas como yo. Barcelona para meterse en el corazón de Guayaquil. Sí, eso quieren, porque Barcelona está en el corazón de Guayaquil. Y tomarse Guayaquil quieren para acabar con el modelo de progreso en libertad, que les molesta ya que día a día es una prueba viviente de que el éxito va más por el camino de la economía social de mercado que por el del socialismo del siglo XXI, cuyo milagro duró solo el tiempo que se mantuvo alto el precio del petróleo. ¿Exagero al afirmar que quieren acabar con el progreso de Guayaquil? No, lo dijo aunque en otras palabras, su candidata a la alcaldía, que han perdido dos veces, porque en esta ciudad sus instituciones no se entregan a los adoradores de Chávez. Y Barcelona es una de esas instituciones. Y como sigue en crisis, a pesar de haber conseguido por fin un campeonato a cada vez de 14 años, a pesar de haber pagado cerca de 12 millones de dólares en deudas y avanzado en ciertos aspectos que a mí no me corresponde publicitar, quieren tomársela a través de una gloria de Liga Deportiva Universitaria, José Francisco Ceballos, impulsado por el hincha más poderoso de Club Esporte Melec, Rafael Correa Delgado. Igualito que hicieron con el país en el 2006. Pero no voy a repetir el mismo error del 2006. José Francisco Ceballos quiere repetir ese cuento que la mayoría nos creímos en el 2006, ahora, en Barcelona. Solo que hay una diferencia. Ya los conocemos. Una cosa es tapar penales, otra tapar huecos económicos y algo muy distinto. Estabilizar un club primero para sacarlo adelante después con un plan financiero. De eso no sabe quién fue un gran arquero, pero también como ministro un violador de normas olímpicas. Para tener más votos de su lado, en el COE se inventó clubes inexistentes en diversas federaciones con las cuales hacía mayoría a su favor. Se inventó, si son hechos, fueron públicos. Esa clase de dirigente quiere Barcelona. Fue real con su viceministro de deportes, el ajedrecista Augusto Morán, cuando lo nombraron presidente del COE. Le retuvo fondos que debía transferirle del gobierno, simplemente porque no manejaba el COE como José Francisco Ceballos quería. Por eso lo sacaron de ministro. Pero salió, al parecer, en una situación económica bollante, con la cual respaldaría los 12 millones de dólares primero, 19 millones de dólares después, que dijo sería el presupuesto anual de Barcelona. La gloria de Liga impulsada por un hincha melecista para tomarse en la institución barcelonista. Dejó sus acciones en una empresa vinculada, Berafe S.A., a construcción de canchas deportivas sintéticas, mientras fue ministro del Deporte, en verdad. Pero la recuperó tan pronto acabó esa función, cuando su empresa ya había adorado contratos millonarios con el Estado, mediante contratos con otras empresas para no volver evidente la preferencia. Ahora invita Ceballos, a quien se lo impide el Estatuto, él sí, una gloria de Barcelona, Carlos Alfaldo Alejandro Moreno, a integrar su directiva y hacerse cargo de las formativas, violando el artículo 29.9 del Estatuto, que dice, en el tema relativo a disposición estatutaria para ser ministro del directorio, no tener participación o intereses económicos de forma individual o como integrante de sociedades en actividades de representación de deportistas y o entrenadores. Si las acciones están a nombre de su esposa, él tiene sociedad conyugal con su esposa. La academia se llama Alfaro Moreno. Él está en curso en este negocio que describe este artículo. Por ejemplo, le ha prometido a Ceballos 20% del negocio conjunto de jugadores y 80% para Barcelona. Los autores de esta clase de manejos reclaman transparencia en Barcelona. ¿Les creerán los socios? Por si les queda duda, me dio una pregunta en vivo, reciente, del doctor Mario Canesa en Radio Caravana, que decía, habiendo sido usted ministro de este gobierno, ¿verdad?, teniendo el apoyo del mismo, ¿se puede convertir en un club oficial del gobierno? ¿Cuál es su opinión sobre esto? El arquero respondió, textual. Primero, yo no le voy a cerrar las puertas a ninguna institución pública o privada. El audio, por si acaso, está sin cortes en redes sociales. ¿Lo ven claro entonces, no? Él no descarta injerencia del gobierno cuando debió haberla rechazado de plano, porque proclama sacar la política de Barcelona. Insinúa, sin embargo, que puede contar con apoyo y facilidades del gobierno de un gobierno que no le puede pagar ni a sus contratistas y le roba sus utilidades a los trabajadores. Ese gobierno inepto y corrupto es el que va a apoyar a su exministro para Barcelona. El Tribunal Electoral de Barcelona, desgraciadamente, no ha descalificado como debía a José Francisco Ceballos y Carlos Alejandro Alfaro Moreno, porque violan los artículos 29.4 y 29.9, respectivamente, del Estatuto. Ese tribunal convocó a elecciones sin depurar el padrón antes de supervisar, dice el Estatuto, haciéndolo solo después de un sector al que fue dirigido. Ese tribunal tenía como miembro al abogado Javier Salem, ejecutivo de la Academia Alfaro Moreno. Ese tribunal sirve al correísmo. Lo prueban sus actos, no lo digo yo. Son entonces solo los socios ahora quienes pueden impedir la entrega de una institución guayaquileña a quienes detestan a Guayaquil. Soy barcelonista, vivo en Guayaquil, conozco para qué quieren tomarse el club. El único ídolo nacional que tiene el Ecuador está en el corazón de al menos 8 millones de ecuatorianos. Aquí quieren llegar por Barcelona, pues lo perdieron en 8 años de fracaso por el país. Dicen que el gobierno no tiene plata y es cierto, si bien no tiene plata para meter en Barcelona, si puede sacar plata de Barcelona comercializando su marca, pero para beneficio de quienes se tomen el club. Ya lo vimos con empresas privadas como TC y Gama TV, o públicas como el Banco Nacional de Fomento y la Corporación Financiera Nacional. Ahora, ya lo vimos. Entonces, porque Barcelona está en crisis, o en una mala situación, da para confiar en quienes puedan llevarla, una coyuntura aún peor. El presidente de Barcelona no puede ser quien dijo, ahora sí estoy en un verdadero club cuando entró a la liga. Quien asusó a la pateadora de sus jugadores durante una gresca en la Casa Blanca. Quien prometió remodelar el Estadio Olímpico Atahualpa, con una cuña de televisión pública incluso y maqueta, sin poner un solo ladrillo después. La política está inevitablemente ligada al fútbol, porque significa fama y poder. Algunos políticos fueron los que más luz te dieron a Barcelona. Los que le llevaron a tener un estadio, a ser varias veces campeón, a dos veces finalistas de América. Otros nada pudieron. Como en todo, hay buena y mala política. Hay buenos y malos políticos. La experiencia local, aquí, y el mejor ejemplo lo constituyen Emelec, Liga e Independiente, y la internacional, demuestran que el éxito se acerca más cuando un club de fútbol es dirigido por empresarios solventes y modernos, competentes y experimentados. que Barcelona no pase de la crisis al saqueo depende ahora de los socios. Este es mi aporte a su reflexión. Muchas gracias.